Hola a todos, otra vez bienvenidos a Ideas para vivir mejor. Soy Eugenio Pallarruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. Hoy os quiero hablar de algo que muchos de vosotros habréis experimentado, el sentir que no encajas. Y antes de empezar, quiero recordarte como siempre que tienes a tu disposición una recopilación de las mejores ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis cuatro libros propios. Te dejo su enlace en las notas del episodio por si quieres echarles un vistazo. Y también ya que muchos de vosotros me habéis preguntado cómo y dónde formaros en desarrollo personal, os cuento lo que me ha funcionado a mí. El Máster de Desarrollo Personal Online de IPP, de Instituto de Pensamiento Positivo. Ya sabes, es la mejor formación que existe en este campo, te lo digo porque la he hecho, porque cubre en profundidad las seis áreas más importantes de la vida. Autoconocimiento, cuerpo y salud, emociones, relaciones, trascendencia y dinero y carrera profesional. Si quieres echar un vistazo a su masterclass gratuita sin ningún compromiso, te dejo su enlace en las notas del episodio también. Y ahora vamos con sentir que no encajas. Seguro que todos los que estamos escuchando esto, y yo mismo también, nos hemos sentido raros alguna vez. Y lo primero que tenemos que decir es que si te sientes raro, no estás solo. Tanto si se metían contigo en el colegio, como si trabajas en una oficina en la que la mayoría de tus compañeros ni se parecen a ti, ni hablan como tú, ni actúan como tú. Sentirse distinto es algo que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez. El tema es que ese sentirse raro parece que es algo que va en aumento. De hecho, hay estadísticas que nos hablan en Estados Unidos de que más de la mitad de las personas ya tienen la sensación de que nadie les conoce bien, de que no pueden ser ellos mismos o de que no son ellos mismos con prácticamente nadie. Y esto viene por esa polarización que existe, una polarización que cada vez es mayor en nuestra sociedad. La mayoría de nosotros nos sentimos muy incómodos cuando salimos de nuestro ambiente, de esa burbuja que nos han creado a través de las redes sociales, a través de poder elegir lo que ves, a través de poder elegir con quién hablas, qué publicaciones tienes acceso, con qué noticias te bombardean, con qué anuncios te vas a despertar. Todas esas cosas nos hacen vivir en una burbuja y eso lo ha fomentado Internet. Entonces ya no hablamos con nuestros vecinos, ya no hablamos con gente con la que coincidimos en determinados lugares, ya no hacemos amistad con personas que tienen opiniones políticas o de cualquier otro tipo distintas. ¿Para qué? Si tenemos nuestra burbuja donde todos estamos de acuerdo, consumimos el contenido que queremos consumir, etcétera. Y eso es negativo porque nos está empobreciendo como sociedad en conjunto y como seres humanos individuales. Entonces, ¿de dónde arranca esa reticencia que tenemos hacia todo aquello que es diferente? Pues como casi siempre, arranca de nuestro cerebro y arranca de la evolución. Cuando tenemos que aceptar que otras personas son distintas, nos supone un reto, porque estamos configurados para que nos lo suponga. Al cerebro humano le gusta todo lo que es familiar, por eso buscamos a personas que se parecen a nosotros, buscamos a personas que piensan como nosotros. Lo que pasa es que hasta ahora nunca habíamos tenido la posibilidad de que eso se convirtiera en algo real. Tú tenías esa tendencia natural, pero cuando no existía internet, tú ibas al bar del pueblo a relacionarte y tenías que relacionarte con gente que era distinta a ti. Eso o condenarte a la soledad eterna en tu casa. Ahora no, ahora no te hace falta ir a ningún sitio. Te relacionas con el tipo de gente que piensa exactamente lo mismo que tú y que consume exactamente el mismo contenido que tú. De hecho, ya hay grupos de amigos, grupos de personas que básicamente si te sientas con ellos un rato y les haces preguntas sobre varios temas distintos, ese grupo va a estar de acuerdo en el 90% de las preguntas que les hagas. Y esto puede hacer que te sientas bien, que te sientas integrado en un grupo, pero también a la larga el estar siempre con gente que está completamente de acuerdo con tus opiniones te impide crecer, te impide desarrollarte de alguna forma. Y decía también que esto tiene un arranque evolutivo como casi todo. Parte de la razón por la que nos inclinamos de manera natural por los prejuicios es por nuestro pasado, cuando éramos cazadores-recolectores. Cuando las relaciones sociales eran nuestra única defensa contra la extinción, es decir, cuando el ser humano era nómada e iba por el mundo buscando cazar y recolectar cosas, teníamos que aguantarnos con esas diferencias. Teníamos que mantenerlas o si no, nos moríamos. Pero cuando empezamos a cultivar, cuando el ser humano se establece en un sitio determinado y empieza a usar la tierra como medio para alimentarse, todo eso empieza a cambiar. Cuando los cazadores-recolectores empiezan a cultivar la tierra, pues empezamos a ver nuestros campos como un espacio nuestro en lugar de un espacio compartido por todos. Y empezamos también a preocuparnos por todas aquellas cosas que otras personas tenían y que indicaban diferencia, porque la diferencia podía significar también peligro. Nuestros cerebros evolucionaron de tal forma que cuando vemos una cara que no se parece a la nuestra, la interpretamos como una amenaza. Si vemos a una persona que viste distinto a como nosotros vestimos, también lo interpretamos como una amenaza. Si vemos a una persona que habla de una manera completamente distinta a la nuestra, lo mismo. Las diferencias con los demás activan el centro de amenazas del cerebro. Y eso, para personas que no comulgan con lo que la mayoría suele comulgar, pues tiene una implicación. Y es que cuando eres señalado, pues eso tiene efectos en tu salud física y en tu salud mental. Que haya gente desconocida o no, que te ignore o que se ría de ti o que te discrimine, eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en tu salud física y en tu salud mental. Cuando te condenan al ostracismo, sean personas conocidas o personas desconocidas, eso tiene una factura. Eso tiene una factura emocional que se refleja en tu estado de salud. No solamente mental, como decía, sino también física. Y ante eso, pues hay muchas personas que son introvertidas y prefieren pasar tiempo a solas. Y está bien, porque está en su naturaleza y no se sienten mal. El problema es cuando no quieres estar solo y estás solo. Y eso es lo peor que te puede pasar, ¿verdad? Cuando la soledad es buscada, no hay ningún problema. Cuando la soledad es obligada, en ese caso sí que puede tener consecuencias negativas. Nuestro cuerpo reacciona ante la soledad como si se preparara para luchar contra una infección. La soledad provoca inflamación, la soledad provoca problemas cardiovasculares. Las personas que son solitarias también presentan peores resultados en diversas pruebas. Son más propensas a tener infecciones víricas. Hay incluso algún investigador que dice que la falta de contacto social es tan perjudicial como fumar 10 cigarrillos diarios. Entonces, si eres un bicho raro, si te consideras un inconformista, vas a ser más feliz si aprendes a transformar esa rareza en tu propio superpoder. Y por supuesto, a la primera persona a la que tienes que convencer es a ti mismo. Así que te tienes que presentar de forma positiva para que aumente tu propia confianza. Otra de las tácticas para lidiar con esos inconvenientes de ser diferente es intentar mejorar la vida de otros como tú. Si te gusta hacer algo que a la mayoría no le gusta, pues crea un club, escribe un libro, haz cualquier cosa que pueda ayudar a otras personas que son como tú. Porque será raro, pero seguramente no vas a ser único. Siempre puedes encontrar a gente como tú. Otra táctica es intentar cambiar esos aspectos de tu personalidad con los que no estás contento. Y esto suena muy difícil, pero es más fácil de lo que parece. Cambiar tu personalidad no solamente es posible, sino que además se puede hacer bastante rápido. Si quieres, por ejemplo, ser un gran orador, pues te tienes que obligar a inscribirte en presentaciones para hablar en público. Tienes que decirle a la gente lo mucho que te gusta hablar en público. Y poco a poco, con la práctica y con el convencimiento interno de que eres un gran orador, te vas a convertir en un gran orador. Y otra cosa que te puede ayudar también a sobrellevar mejor tu vida como bicho raro, como persona distinta, es, como siempre, tu red de apoyo. Si tienes una buena red a tu alrededor, apóyate mucho en ella. Una familia, un grupo de amigos que te apoyen, que te entiendan, puede hacer mucho para reducir el precio de esa diferencia. Al final tienes que buscar una comunidad en la que puedas brillar y en la que tu rareza no sea algo negativo, sino algo positivo. Así que busca entornos, busca grupos en los que te sientas cómodo siendo tú mismo. Que al fin y al cabo es muy difícil que vayas a sentirte bien cuando intentas ocultar tu verdadera naturaleza. Así que ya lo sabes, sentirse fuera de lugar, sentirse raro es normal y es algo que cada vez nos pasa más. El problema es que puede ser tanto emocional como físicamente debilitante. Por eso, tienes que adoptar una serie de tácticas que transformen tus rarezas en tu superpoder. Y esas tácticas, como decíamos antes, son buscar una red de apoyo en la que puedas brillar y sentirte cómodo, cambiar esos aspectos de tu personalidad en los que no estás contento o con los que no estás contento, intentar mejorar la vida de otras personas que son como tú. Al final de lo que se trata es de que tú te convenzas de que no eres tan raro y de que transformes esa rareza en tu verdadero superpoder. Si te ha gustado este episodio, por favor dale a me gusta o comparte en redes sociales o visita www.ideasparavivirmejor.com para suscribirte y para descargarte gratis un ejemplar de mi último libro 7 pasos para una vida con propósito. Y si quieres aprender mucho más y formarte en desarrollo personal con los mejores expertos, echa un vistazo a la masterclass gratuita del Máster de Desarrollo Personal Online de IPP, de Instituto de Pensamiento Positivo. Te dejo su enlace en las notas del episodio. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima. ¡Gracias!